El cáncer constituye la principal causa de muerte en niños entre los 5 y los 14 años alrededor del mundo. Se estima que en México son diagnosticados con cáncer cerca de 5.000 niños al año, siendo el 65% diagnosticados en etapas avanzadas de la enfermedad. La declaración del Día Internacional del Cáncer Infantil se llevó a cabo en Luxemburgo el 15 de febrero de 2001 con la finalidad de promover la detección temprana del cáncer, además de brindar la atención médica y psicológica adecuada a la población infantil. Habitualmente, el cáncer recibe el nombre de los órganos o tejidos en donde se genera, pero se le conoce como cáncer infantil al desarrollarse en pacientes con edad pediátrica. Los casos más frecuentes en la población infantil son leucemia, linfoma, tumores en el sistema nervioso central y a partir de los 10 años de edad se desarrolla el cáncer en huesos. Mediante una detección oportuna y por los avances médicos y tecnológicos, la tasa de supervivencia ha aumentado. En casos de leucemia, el 80%, en tumores cerebrales, el 67% y linfoma, el 72%. Con información de Felipe Solórzano, Notimex.